Los deportes en situación de discapacidad también hicieron su balance del año. El balance fue muy positivo respecto a diferentes años durante el proceso de discapacidad. En ese momento podemos decir que ya tenemos las cinco discapacidades, sea con una o con dos disciplinas deportivas, pero ya iniciamos el proceso que es lo importante. Se hizo la contratación a cuatro entrenadores, que es muy importante, es algo muy relevante. Por ejemplo, en el caso de la discapacidad cognitiva tenemos atletismo cognitivo y fútbol 9, que es fútbol cognitivo, en baloncesto, silla de ruedas, ya todo el mundo conoce el proceso, que es toda la discapacidad física. Lo que respecta en el trabajo de auditivo, tenemos tenis de mesa auditivo, todo lo que es la discapacidad visual, tenemos fútbol sonoro y atletismo ya se implementó también, y la parte de bochas en parálisis cerebral para nuevas implementaciones como atletismo campo y pista. ¿También van a trabajar pensando también en juegos deportivos departamentales? Claro, ese es el objetivo, por eso estamos haciendo la implementación de todas las disciplinas que nos hacen falta, sino que pues esperando escenarios deportivos que sean acordes para el entrenamiento. Hay cosas para destacar, por supuesto, pero también hay cosas que pronto no fueron tan positivas. ¿Qué se va a hacer para mejorarlo? Inicialmente lo que te digo, la implementación de disciplinas deportivas con mira juegos departamentales, es lo principal. Digamos que ese es como el abre bocas ante todo, teniendo en cuenta el censo que ya salió, el resultado del censo, y de ahí podemos captar y tener nueva población que quiera practicar deporte adaptado. Para el próximo año, que serán juegos, se espera nuevas tendencias. Implementación de disciplinas deportivas con mira juegos departamentales, es lo principal. Digamos que ese es como el abre bocas ante todo, teniendo en cuenta el censo que ya salió, el resultado del censo, y de ahí podemos captar y tener nueva población que quiera practicar deporte adaptado. Gracias. 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 Gracias.